era avalar las inhabilitaciones, pero yo creo que todo ha salido correctamente hasta este momento. ¿Por qué? Porque hemos llegado a este proceso con una gran acumulación de fuerza, que creo que es lo importante, una gran acumulación de fuerza. A ver, a ver, hablemos un poco más. El sector privado, esto lo dice Francisco Palmieri, y en este escenario, Francisco Palmieri, el embajador, la ganadora de las primarias debe tener derecho a participar en los comicios presidenciales y no puede Nicolás Maduro y su equipo definir quién será el oponente. El sector privado me dijo que con el incentivo de reabrir el sector petrolero y gas iba a dar oportunidad de un crecimiento de casi hasta el 10% este año. El incentivo todavía está, solo que lo que necesitan hacer es cumplir los acuerdos que ellos firmaron, dice el señor Palmieri. ¿Por qué? Un buen número de venezolanos, yo me podría apostar que son la mayoría, no están de acuerdo con que sigan aplicándole sanciones a Venezuela. Ayer el señor, el dueño del Nacional, Miguel Enrique Otero, publicó la lista de las sanciones, tanto las personales como las empresas privadas y a las empresas públicas, y él dijo, no se deje engañar porque la mayor parte de las sanciones son para particulares y empresas privadas. Sí, pero solo con sancionar a PDVSA, ya, ya sancionas a toda Venezuela, porque Venezuela es petróleo, Venezuela no es otra cosa, todavía no ha podido ser otra cosa, Venezuela es petróleo y cuando sancionan el petróleo y el gas estamos pasando aceite rápidamente. ¿Ellos manipulan las máquinas a su favor? No, si no tienes testigos, sí. Si tienes testigos, no te manipulan las máquinas. Esto te lo doy por seguro. Por cierto, ayer en la noche pude conversar con un alto funcionario de la empresa argentina, Eclec, que es la que maneja el registro electoral, y ya va a estar listo el, digamos, el programa por medio del cual los venezolanos en el exterior se van a poder inscribir en el registro electoral. Él me decía, esto va a estar listo, en unos días solo falta la decisión política de abrir el registro en el exterior para que todos ustedes, los que están viendo este programa que están en el exterior, puedan votar en las elecciones. A ver, María Corina Machado hablará ante el subcomité para el hemisferio occidental del Congreso de Estados Unidos. Leopoldo López considera absurdo sustituir ahora a María Corina Machado. Yo vi la entrevista completa a Leopoldo, o la declaración de Leopoldo. Él dijo que en este momento es absurdo, pero que llegado el momento hay que tomar decisiones. Solo que el titular es cortico, no dice lo que él dijo completo. Él dijo, llegado el momento hay que tomar decisiones. Según monitoreamos, Elisa Trota denunció ante la canciller de Argentina la persecución del régimen para impedir la candidatura de María Corina Machado. Les recuerdo, Elisa Trota fue la canciller del señor Guaidó en la Argentina en los momentos de, la canciller, no, la embajadora, en los momentos del gobierno interino. Juan Carlos, buenos días desde Lima, Inglacira. Hola, un abrazo. Gutiérrez, fuera de la sanción a PDVSA, ahí es que se ve que la gran mayoría de las empresas son de enchufado. Sí, claro, la gran mayoría. Me imagino que viste el Gutiérrez, que viste el listado. Sí, muchas empresas que ayudan al gobierno de Maduro a poder tener actividad económica fueron sancionadas. Empresas de todo tipo, de todo tipo hasta canales de televisión. Vente Venezuela denunció que el régimen de Maduro busca aplastar con persecución y detenciones. Yo no creo que aplaste, yo creo que el gobierno más bien se mete en problemas. Según la agencia EFE, la negociación política en Venezuela es en terapia intensiva, camino de las presidenciales. Está dándose la negociación, está dándose todos los días, está dándose todo el tiempo. Solo que no la vemos. Solo, mis queridos amigos, que no la vemos. Altos funcionarios estadounidenses viajan a Colombia en medio de crecientes tensiones en Venezuela. Los funcionarios hablarán sobre María Corina Machado, la candidata de la oposición, a la que Maduro les prohibió participar en las elecciones presidenciales de este año, así como en cuestiones de inmigración y el plan de Petro para la paz total. El asesor adjunto, John Finner, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Carlos González, viajarán a la capital colombiana. Fede Cámaras se ofrece de mediador para reactivar acuerdos de Barbados. Adán Celis reconoció el acercamiento entre empresarios y el gobierno para normalizar las relaciones. Juan Carlos, saludos de Argentina. Gracias, muchas gracias.